12 de mayo 12 de mayo por cierto Muchos lo recordarán Se agarraron a balazos Ejército militar Con un grupo de sicarios Que los querían agarrar Toda la gente decía Que había muertos y heridos Que habían matado al chaparro Y a su compa el bolillo Que el pelo se había pelado Y que el puma estaba herido En el pueblo del rincón Como a las diez de la noche Cacaraqueaban las armas De sicarios y los horches Armas de grueso calibre Adornaban esa noche Toda la gente asustada Por aquel enfrentamiento La gente se rumuraban Que el chaparro estaba muerto Amigos y familiares Lamentaban el momento Ese grupo de cabrones Todavía siguen sueltos Andan cuidando la plaza Tomas valor y talento Cargan sus cuernos de chivos Pa' desafiar al gobierno Ya me voy, ya me despido Adiós amigos sinceros Adiós mujeres hermosas A las que yo tanto quiero Compatigrea y nos miramos Salúdame al compamelo ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! Mi Tanchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Quedó mujer El jajalquero de amor Nos dimos muy tristes Y muy solo Desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Con el tiempo se fue marchitando Se nos fue cejando Igual que mi corazón Ya no vendrás Ya no vendrás Y tu recuerdo Me persigue a donde voy Sufro al pensar Que hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelves? Y yo no sé qué contestar Pues yo no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y mi ranchito se llama Hasta Luisota Guerrero, viejo ¡Ahí, ahí! ¡Arename! ¡Arename! ¡Arename, viejo! Y ahora son ya como treinta cartas Y ninguna de ellas recibo contestación Será porque no las has leído O porque no te cae ninguna satisfacción Y ya la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Con el tiempo se fue marchitando Se nos fue cejando Igual que mi corazón Tentando detrás Y tu recuerdo Me persigue a donde voy Sufro al pensar Y hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelves? Y yo no sé qué contestar Pues yo no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Ándale, bolsita Con mucho cariño Ándale Se llama en una llena, viejo Para la bolsa Y para los gordos también Para la bolsa de su muchacho No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando Se hace con amor No tengas miedo No tiene por qué saber Lo que hiciste conmigo Y es que pensando lo que tú tuvimos Un testigo No te preocupes Ándale Dame otro beso Que el destino va a desistar Yo me encargo de eso De una llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Y juntar La pasión Con que nos faltaba Hasta el aire Luna, nieta Cumple se traviesa También si quieres la culpa Nos va con tu ternura Perdimos la cabeza Y arriba la familia De León Dircio Y arriba el camulbo Y buena chica Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor Y que me viste una vez Se ha quedado en mi ser Adentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Escucho, macho, te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da, Isabel Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no oíres como antes ¿Dónde están esos libros De ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Y como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver Y tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me la ando Y de poder Y de mi alma Y de seriquilla Y de luz Y de los ojos Y pobrecito De ese cabrón Ya está Superchivo Claro Cuando te vi con él Yo te lo juro Que no sentí dolor Menos celos Ni debo Más al contrario Sentí compasión Por él Por él Por él Y de mi Vendrán En los cerros De ayer Pensas en ser feliz Pero no Dudo Porque si no hay amor Todo es oscuro Que me pregunte a mí Que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra Que tu corazón de rota Nada lo puede romper Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores O yo Me enamoré Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores O yo Me enamoré Una noche fría y muy inesperada Un gol muy grande Un gol muy grande Un panteón se aproximaba Hoy descansa una persona importante Para un jefe de la mafia Hoy es uno de los grandes Veinticuatro fechas ya muy mencionada No sé a qué hora No sé a qué hora Pero fue en la madrugada El equipo táctico estaba reunido Cuando escuché bola radio Nos cayeron los guachitos No se asusten todos a sus posiciones Si se acercan lo que sobran son cargadores Con sus rifles y granadas bien al tiro No dudena se los garra Si no hay salida del sitio Del peligro el jefe subió a la blindada Con el respaldo de todos sus grandes espaldas Mientras otros por el monte se jugaron Esquivando los disparos Que le tiraban los guachos Muchas pistolas al senal de comisado Todas las broncas la chacaron a un muchacho Mientras el jefe y sus escoltas se marchaban Al muchacho que agarraba Entre varios lo golpeaba A ver muchacho dinos quién es el de enfrente Que yo no sé nada se los juro mi teniente Estás mintiendo quiénes son los que se fueron Pa' sorpresa de los guachos Que el muchacho era un florero Y una vez más en la historia de esta vida Se jugó el jefe aunque han traspasado la línea Y aquellos guachos que cayeron aquel día Quieren aprender al jefe Vayan y busquenlo a China Por la carretera iban militares Por el otro lado gente bien armada No supe en qué parte Solo sé qué fue Entre Agaulizota y tierra colorada A quien tanto busca Por fin encontraron Varias camionetas de camuflajeados Al ver se pensaron Que eran de los mismos Pero al reaccionar estaban engañonados Cuando de repente se baja un amigo Chaparrito y con R15 en la mano Les digo yo soy A quien ustedes buscan Se quita lo de todos modos Pasamos Al verlos de cerca No podía creerlo Será que por ellos Dan varios millones Hay que darme el pase Dijeron los guachos Son esos cabrones Del doce de mayo Pásenle señores Les dijo el alto mando Sabemos nosotros De sus convicciones Con una sonrisa Les dijo mi amigo Buena decisión Tomaron chavalones Si nos buscan Encuentran Pero no se animan O será que también Valoran su vida Saben que sus armas No son competencia Y no nos obliguen A usar la violencia Y vámonos pa' delante Superchivo Mejor me voy De tu lado Vida mía Porque yo he visto Que no he de tener Tu amor Y ya no quiero Insistir con mi cariño Mejor a solas Sorriré con mi dolor Yo sé que tú No podrás amarme Nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Separarme De tu lado Y en mi delirio Lloraré Mi soledad Lo que quisiera Es dejarte Ser tu amigo Porque te adora Con locura El corazón Besa mi toma En mi culpa Yo en la tuya Hasta entregarnos Con el vino De pasión Esa guitarra Amigo Yo en la tuya Sé que tú Jamás has de darme Un beso Y si mis sueños No se vuelven Realidad Cuando estés lejos Voy a creer Que estás conmigo Y en mi delirio Y en mi delirio Lloraré Con soledad Lo que quisiera Es dejarte Ser tu amigo Porque te adora Porque te adora Con locura El corazón Besa mi toma En mi culpa Yo en la tuya Hasta entregarnos Con el vino De pasión No se vuelve No se vuelve No se vuelve No se vuelve Cuando yo muera, escuche el abrigo Así es mi justo y mi modo La caca más fina y yo bien vestido Y con mis alacas de oro Mi mano derecha, mi cuerno de chivo Y al otro un kilo de polvo Con mi tejana y botana de estruz Y mi cinturón piqueado Yo todo vaquero con gran alibus Mi chaleco de venado Para que San Pedro prediga Jesús Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Por eso quiero llevarme mi último contrabando Y Dios no me cede el pase Fácil me voy con el diablo Y con eso saludamos A la familia Valdeza Y eso es Lapa Guerrero Como Chicago Unos se te hagan por gusto Otros tal vez por tristeza Yo como porque me gusta Yo como porque me gusta O si él trae más cervezas Y que me toquen los chivos Animas que no amanezca Traigo una pena en el alma Y no por eso me agüilo Si hoy pierdo gano mañana Soy hombre naturalito Para que amargarme la vida Siendo el mundo tan bonito Y yo como dice el fran Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo arrastrar Como hoja que arrastra el viento En la vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento ¡Vale! Y yo soy naturalito Y soy de Aguizotla Guerrero Para la gente que está en los Estados Unidos Ponme un poquito de monitor a la guitarra por favor Y yo a las mujeres las quiero Aunque algunas paguen mal Y no todas son traicioneras Hay hembras que saben dar Amor del bueno y sincero Como el que quiero encontrar Y yo como dice el fran Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo arrastrar Como hoja que arrastra el viento En la vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Para mi tío jovenal bautista Como chingao ¡Ándale! Soy de la sierra señores De mi estado de guerrero Donde hay mujeres hermosas Hombres que no tienen miedo Que con su cuerno de chivo Se matan con el gobierno Este negocio que tengo Este negocio es muy mío En la punta de aquel cerro Tengo grande un sembradío Que cuando pasa el boludo No más me agacho y me río Para esto del contrabando Se necesita valor O te haces de mucha lana O te vas a la prisión Pero si estás chivateando Mire cómo vas al patio Aunque me vea guarachudo Y aunque me vea mal vestido Traigo reflejas mis bolsas De puros billetes finos Me gusta tomar cerveza Y uno que otro suspiro Ya me voy Ya me voy Ya me despido Adiós amigos sinceros Adiós mujeres hermosas A las que yo tanto quiero Si me quieren conocer En la Sierra de Guerrero Para esto del contrabando Se necesita valor O te haces de mucha lana O te vas a la prisión Pero si andas chivateando Directo vas al patio Deja libre mi camino Sigue todo tu sendero Mi destino Mi destino es la pobreza O ambiciones del dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Todos los sabores son ricos Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego no dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia No soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia No soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza ¿Para que te pones triste? ¿Para que te pones triste? Si es y no tendrías que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo una bolsita Que culma mis amores Una noche fría Una noche fría y muy inesperada Un poco muy grande Un patio se aproximaba Hoy descansa una persona importante Para un jefe de la mafia Hoy es uno de los grandes Veinticuatro fecha ya muy mencionada No se que hora veo Fue en la madrugada El equipo táctico estaba reunido Cuando escuché por la radio Nos cayeron los guachitos No se asusten todos a sus posiciones Si se asircan lo que sobran Son cargadores Con sus rifles y granadas Viendo al tiro Cuando venas se los garra Si no hay salida del sitio Del peligro el jefe subió a la blindada Con el respaldo Viendo dos y buenas espaldas Mientras otros por el monte se fugaron Esquivando los disparos Que le tiraban los guachos Y esto pasó Allá en mi ranchito querido Acabuzotla, Guerrero, México ¡Ay, nomás! ¡Paldores y toda su banda! ¡Voy! 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 La Voz! Una mujer bella, el pionroneta, la estrella, ve una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, cuando a mí se te haciendo colpita mi corazón Te quiero y te amo, te adoro, por eso vengo a decir que hay una nueva canción Ya tengo celos de la lluvia, por eso vengo a decir que hay una nueva canción Quisiera ser mi otra amada, por eso vengo a decir que hay una nueva canción Y un bonito tema, ya nos vamos, gracias, dice Y arriba el salado también mejor, y arriba la agonilla En mi ranchito quedo abandonado desde que te fuiste muy triste y que lo jugué En la casa donde amor nos dimos muy triste y muy solo, desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Con el tiempo se fue marchitando, se fue, no se gano, igual que mi corazón Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sofro al pensar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé quién contestar, pues yo no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y ahora son ya como treinta caldas y a ninguna de ellas Recibo contestación Será porque no las has leído o porque no te causan ninguna satisfacción Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Con el tiempo se fue marchitando, se nos fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sofro al pensar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé quién contestar, pues yo no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y arriba se ha quedado acá, pues yo no sé si volverás Para el amigo Hugo, Chilapita, claro que sí Ándale Yo tengo una yaquecita que quise mucho y sonora Y cuando ella baila cumbia si toda vez te enamoras ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! Tú tienes tu lindo cuerpo que parece sirenita ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! Tú tienes tu lindo cuerpo que parece sirenita Para mi hermana Quique, yo soy yo De parte de una amiga ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! Y todos los complicados de lo que traes, compa Yuli Si yo no contesto a todos, yo no me acaso con Yuli Ni todos los complicados de lo que traes, compa Yuli Y yo le contesto todo, yo no me caso con Yuli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un lindo cuerpo que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un lindo cuerpo que parece sirenita El corrido de la muerte, para la familia Chilapita Hasta allá, hasta San Aguacán, Guerrero, el ranchito Tenía diez días tomándose el poder del acortar Llegó una mujer de blanco, según que me iba a llevar Me dijo, te ando buscando, hoy no te vas a escapar Su mirada transparente, y deuda dita, eso sí Me dijo, yo soy la muerte, y me mandaron por ti Le di un tramo de aguardiente, y se sentó junto a mí Le di que si te acompaño, pero me hace su favor Que te tomes otro trago, para que me des valor Y que se va emborrachando, tuve que traer al doctor Tomamos piscic y bucanas, también te pide y me escapar Después pidió una guitarra, y que se pude a cantar Se puso bien marihuana, y hasta le dio por pelear Por poco y no doy el ancho, tomamos whisky patente Pues de aquel samarracho, esto vino a suceder Hasta empeñamos el gancho, para comprar que beber Al despedirse me dijo, por esta vez quedé mal Le contesté bien vacío, no vuelvas a molestar Y un día te necesito, yo te mandaré a buscar Bueno, ¿quién habla? Soy yo, Dori Y arriba los marihuanos Le hablaron a un pesonero, para matar a un pesado Le dieron el anticipo, y aquel contrato firmado No se tardó mucho tiempo, para cazar al venado De pronto aquel pistolero, se fue a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada, entregame los billetes Aquí le traigo unas pruebas, pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan, tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que cargo Rindemos por el muertito, que ya lo han de estar velando Soy de la sierra señores, de mi estado de guerrero Donde hay mujeres hermosas, hombres que no tienen miedo Que con su cuerno de chivo, se matan con el gobierno Este negocio que tengo, este negocio es muy mío En la punta de aquel cerro, tengo grande un sembradío Que cuando pasa el boludo, nomás me agacho y me río Para esto del contrabando, se necesita valor O te haces de mucha lana, o te vas a la prisión Pero si andas y bateando, directo vas al patio Suéltala Venga, se compa, lo invito, vamos a echarnos un trago Quiero tomar con la muerte y echar pase con el diablo Traigo un pedazo de hielo y vamos a congelarnos Este trago se ha acabado, ya arrímeme otra botella Ponganle falta a la muerte, que quiero bailar con ella Y vaya a decirle al diablo, que no se esté riendo de ella La muerte a mi no me asusta, porque hizo un trato conmigo Me dio un poco más de vida y estoy tan agradecido Por qué detenerle miedo, si anoche durmió conmigo A las doce de la noche se escucharon los palazos El diablo estaba nervioso, se fue a dar dos chicharras La muerte no más temblaba, refugiándose mis brazos Felices amanecimos, tranquilos como sin nada Hasta hizo el amor conmigo, que bonito se meñaba Pero ya no preocupado, porque salió embarazada Tomamos toda la noche, poco antes que amaneciera El diablo quedó tirado, traía la lengua de fuera La muerte no más sonriendo, ay que linda borranchera La muerte no más se supportó, conmigo, que ganó La muerte no es止 anders La muerte no es tanаковana, automáticamente Si eran dos chicharras, un verdadero Que tan chido quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Quedó mujer El canto de amor nos dimos muy triste Muy solo desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Con el tiempo se fue marchitando Se nos fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo me parecía donde voy Sobro al pensar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Pues yo no sé qué volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y mi manchito se llama Hasta Huizotla, Guerrero, México Saludos para la familia Padilla Allá en Taxco, Guerrero, viejo Para la familia La Ravalana Ella me soña como treinta cartas Y a ninguna de ellas recibo contestación Será por el que no la has leído Porque no te causa ninguna satisfacción Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Con el tiempo se fue marchitando Se nos fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo me parecía donde voy Sobro al pensar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Pues yo no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Ándale viejo Este tema se llama La muerte salió embarazada Y dices de viejo ¡Suéltala! Para mi mayor Saluditos Si te quiere que te encuentre viejo Aquí vivirás en nuestros corazones ¡Ándale! Dejase con palo Invito Vamos a echarnos un trato Quiero tomar con la muerte y echar pase con el diablo Traigo un pedazo de hielo y vamos a congelarnos Este trago se ha acabado y arrímeme otra botella Cóndale falta a la muerte que quiero bailar con ella Y vaya a decirle al diablo que no se esté riendo de ella La muerte a mi no me asusta porque hizo un trato conmigo Me dio un poco más de vida y estoy tan agradecido ¿Por qué de tenerle miedo si anoche durmió conmigo? A las doce de la noche se escucharon los balazos El diablo estaba nervioso, se fue a dar un perigazo La muerte no más temblaba, refugiándose mis brazos Felices amanecimos tranquilos como sin nada Hasta hizo el amor conmigo que bonito se meneaba Pero ya estoy preocupado porque salió embarazada Tomamos toda la noche poco antes que amaneciera El diablo quedó tirado, tenía la lengua de muera La muerte no más sonriendo, decía que hermosa borrachera Dale, haciendo toda la banda, luna llena El corazón No estés triste por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Quiero explicado cuando se pase con amor No te atormentes No quiero ni por qué saber lo que hiciste conmigo Que aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes otra vez, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a la piel Que hicimos el amor y con tanta pasión Te hemos cantado hasta el aire Luna llena Luna llena Con placer atraviesa También contiene esta curva Pues para tu ternura Perdimos la cabeza Sé que te gusta mucho, mamacita Con mucho cariño para ti Ándale, mi ratoncita Yo no voy a olvidarme de mí Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no iré como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamoraban Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me la antojo Y debo déjeme mirar Y de cerquita En las luces de tus ojos Soy todo tuyo Oye, si quiero Por favor, un poquito de color Para la guitarra, hombre Hubo una gran depresión Por eso estaba mi vida Viva de silencio Me encontré una mujer bella Que ya llegó a red Porque ya había una nueva ilusión Es tan bella y tan bella Y cuando ahí se me acerca Mita mi corazón Te quiero, te amo Y te adoro Por eso iba igual Y te quiero en mi vacación Yo tengo celos del viento Porque te anís en tu piel Y me detengo en tu corazón Yo tengo celos del amor Y me vale tu cuerpo Y hasta de mi boca Quisiera ser de tu almohada Para saber lo que sueña Y no duerme el corazón La sabana que te abrace Es del colchón de tu cama Y me hiciera ser Dios Tengo sueños atrevidos En los cuales estamos unidos Que haya noche de amor Te quiero, te amo y te adoro Y si vengo a decir Te quiero en mi vacación Te quiero, te amo y te adoro Miren está la cumbia La hija que se está Márala, eh, eh Yo tengo una yaquesita Que quise mucho el sonor Y cuando ella baila cumbia Que la ve y se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho el sonor Que cuando ella baila cumbia Que la ve y se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un lindo cuerpo Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un lindo cuerpo Que parece sirenita ¿Qué le digo si la miro Cuando la miro pasas Mi corazón se estreme Y empiezo a hacerte a bokear Que le digo si la miro Cuando la miro pasas Mi corazón se estreme Y empiezo a hacerte a bokear La del mollo colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del mollo colorado Y este es el camaleón Muévete, muévete Camaleón, yo soy el camaleón Yo soy el camaleón A mí me dice el camaleón Porque cambio de color Para cada sitio Si yo tengo color mejor A mí me dice el camaleón Porque cambio de color Para cada sitio Si yo tengo color mejor Camaleón, yo soy el camaleón Camaleón, yo soy el camaleón Si me habla roja el poco rojo Si tengo miedo Marín, mi colón Me andamos cantando No quiero que me encuentres Espartita, mis Me habla roja el poco rojo Si tengo miedo Marín, mi colón Me andamos cantando No quiero que me encuentres Espartita, mis Bailando Pero un poquito más rápido 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!